mira nada más que chulada de de florerío de almendra tenemos ahí estamos en en primavera así lucen los campos aquí en california en el valle central mira nada más todo está igual a ver esta otra florecita chiquita pero mami que les mandas decir ahorita vamos vamos rumbo a la granja cómo haces esto aquí está cerquita no está muy lejos la vuelta de la casa nada más ahora me haces ah a la vez ah 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 no ah 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 bueno así de rápido hemos hemos llegado llegando a la granja ayer les vine a poner lentes a todas las gallinas porque se estaban comiendo los huevos y pues les tuve que que poner lentes a gente que tiene que ponerlo en la granja ahhh no se puede hacer a la granja ahhh 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 oaah ahhh 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 mira nomas que chulada hasta parece que traen una flor en la cabeza gallinas polacas allá viene el macho mi pavo real está bonito mis gallinitas silky el macho, están los kikirikis pura palomada pichones pichones hay otro ya mas grandecito pichones 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 ahora vamos a ver las pichones 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 hay un huevo abierto, papá. Mis godornices. Estas son perdices. Este gallito es un gallo cebri. Estas son muy hermosas. Ahí está la hembra, la cebri. También. I'm trying to get them and then like do this. And like that. But I can tell them. For him. Faisan está chulísimo. I'm freaking let him go all over in the sky. And he's like, he finally did it for days. Estás, estés. Estás, estés. Estás, estés. Estás, estés. Acá tenemos una gallina silky. Ay, ya se metió. Una gallina silky con... Con sus pollitos. Mira, gordo. La mamá ya tiene... Hijitos. No te metas hasta allá. Mira. Cristian. La gallina con sus pollitos. Métete y cierrale ahí. Amigo, doniz gambel. Arriba andan otros. O lejos. Ahorita tengo muchísisísimas. Huilota. Huilota habanera. Huilota atorcaz. Huilota de cerro. Tengo bastante de todo. Yo siento mala, es peligrosa, por la general, o para los pies. Tiene realmente peligrosa. Mira, Gordo. Es peligrosa del tampón. hola mami ahorita venimos aquí a limpiar les vamos a hacer el aseo y vamos a renovar el agua vamos a darles de comer y bueno aquí les vamos a hacer todo lo que necesiten mira mami ya mi gorda anda desesperada por empezar verdad mami bueno ya saben si les gusta el video denle like y ahí estamos en el siguiente